En el día de ayer, el Banco Central informó que las reservas internacionales llegaron a 14.436.5 millones de dólares al finalizar el año. Eso representa un 12.7% del Producto Interno Bruto y está por encima de las métricas que establece el Fondo Monetario Internacional. Las aduanas reveló en el día de ayer también que las recaudaciones se ascendieron a 230.922 millones de pesos, equivalentes a un 60% por encima de lo que se recaudó en el 2019, el año prepandémico. Y que por primera vez en la historia se recaudan más de 200.000 millones de pesos. En el día de ayer también, el Ministro de Haciendas, Jorge Vicente, señaló que la deuda pública se redujo un 61%, de 61% a 59.1%. En el día de hoy, Impuesto Interno revela que se recaudaron 656.775 millones de pesos, un 102% sobre lo que se había establecido. Y recuerden que al 31 de diciembre, la Tesorería Nacional informó que el gobierno se ahorró el año pasado más de 460.000 millones de pesos. Eso quiere decir que los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana están bien, que la estabilidad económica está bien y que va a ser sostenible. Cuando Belkis leía proceso, creo que la primera o la segunda información fue que el año pasado, dijo el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, fue el año de la recuperación y el crecimiento macroeconómico. Bien, perfecto. Estoy de acuerdo. Un tema interesantísimo para los economistas, los que les gusta hablar pendejada como mi economista. No te vayas a reír. Ahora bien, el plátano está a 45 pesos, el pollo está a más de 90. Tengo unos precios aquí. Como dijo Belkis, los huevos vuelan. Yo le pregunto a usted, ¿qué le importa al 98% de los dominicanos que ganan entre 10 y 20.000 pesos? Si la ganan entre 10 y 20.000, la más bajita está en 23.000, ¿qué le importa al 98% de los dominicanos que los fundamentos macroeconómicos estén bien y que el gobierno se esté ahorrando dinero? ¿Por qué no invirtieron, aunque sea 100.000 de esos, para apoyar al sector agropecuario para que los precios estén baratos? De manera muy particular, empezamos con el plátano. Ayer, cuando estábamos hablando del plátano, se me olvidó recordar que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, es productor de plátano. ¿Y tú crees que puede ser justo que a un productor de plátano, con experiencia, que ahora el ministro de Agricultura, se le pueda despachar el precio del plátano a 45 pesos a una unidad? No, no te ríes. Un platanito. Ayer, Robinson decía que hay especuladores, pero yo puedo pensar que el ministro está especulando a propósito para ganar más dinero, porque él le vende todo el plátano. Apuesto que los plátanos de él no se dañaron. Apuesto que los plátanos de él no se dañaron y él está ganando ahora mucho dinero él. Porque Agricultura, que está para planificar, para promover el desarrollo agrícola, el crecimiento del sector agrícola, para proteger, para incentivar, para manejar las situaciones irregulares, como es el caso de que supuestamente Fiona provocó que se perdiera una cosecha. Entonces, el ministro de Agricultura, que está para proteger el campo, que está para prevenir lo que va a pasar en el futuro en materia agrícola, no pudo él, que es un experto en producción de plátano, crear algún tipo de estrategia coyuntural para impedir que el plátano esté altísimo. Luego, vienen las declaraciones de que la oposición quiere sacar beneficios políticos cuando empiece a hablar de que los precios están altos. ¿Y quién es el culpable? Es la oposición. Ese es el trabajo de la oposición. Vamos a ver a Leonel llevar una compra, una canasta, y no sé si el PLD lo hará. Le quiero decir a un amigo mío, amigo nuestro, que le prometo que voy a hacer todo lo que pueda para no ser tan hábito con el gobierno, pero él tiene que hacer un esfuerzo para yo manejarme, para yo manejarme, pero no es verdad que yo me puedo quedar callado cuando yo veo tanta incompetencia. Yo le hago...